Para hoy esperamos buenas condiciones del tiempo en la mayor parte del día. Luego tendremos inestabilidad hacia las últimas horas de la tarde y noche, por lo que esperamos en resumen en la mañana tiempo bueno y soleado, con poco cambio en el valor de la temperatura máxima. La estimada para San Rafael en 30 grados, para General La Alvearra 31 a 32 grados Celsius y para Malagüe 25 grados Celsius. Los vientos predominantes del sector este y noreste y hacia la tarde se espera inestabilidad, especialmente en las últimas horas y en la noche, debido a la aproximación y impacto de un sistema frontal por nuestra región. Por lo tanto, también esperamos la probabilidad de tormentas y algunas precipitaciones y el tiempo estará inestable hasta las primeras horas del día de mayo.